Tenemos a un comprador que está muy interesado en adquirir el canal. No van a dejarme, pero si trabajes... Denme solo un mes para demostrarles que este canal puede llegar a ser lo que siempre fue. Tenemos la solución. Vamos a hacer una telenovela. Reuniremos a todas las estrellas de las telenovelas en una sola producción. Necesitamos... Una estrella impactante. Sí, que pronto regresaré. Alguien que paralice la televisión. Es un placer volver a casa. Los amo. Obviamente mi hija Sofía tiene que estar. Me llamaron del canal donde debuté y me ofrecen el papel protagónico. Yo no pienso hacer la novela con esta. Buenas. Quería saber si ya tienen a su protagonista. Falta la protagonista juvenil. Ni te pregunto si te gustó el resuelve porque ya llevas cinco perros con todo. Yo desde chamo no comía así. Consigan un libretista. Barato. Buenas. Lo que quiero es algo que atrapie al público. Si es así como ustedes lo quieren, perfecto. A menos que haya mucho dinero. Si yo tuviese dinero, no te hubiese llamado a ti. ¡Denle espacio! ¡Denle espacio! Alguien que me ayude. ¡Está embarazada! ¡Evacúen! 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 Yo lo único que quiero con Nacho es que me meta a mi marido en la novela. Escucha bien, Marilyn Ortiz. La única manera de que te liberes de mí es que yo me muera. Por favor, necesito una ambulancia urgente. Estamos en un proyecto de los tres. La energía es importante. Vamos a... Vaya cállate, cállate, Alonso, por favor. Los discursitos filosóficos te quedan muy mal. ¡Estamos listos, Eliseo! ¡Bien!